hola chicos espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a nuestra sexta y última sesión del proyecto pachay yachi y el día de hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad social y medioambiental la responsabilidad social bueno esta es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su alrededor es la conciencia sobre el impacto que tienen nuestras decisiones en el futuro y ésta se relaciona estrechamente con la responsabilidad medioambiental ya que la responsabilidad medioambiental habla del grado de compromiso que nosotros como personas tenemos hacia el entorno que nos rodea también incluye a las organizaciones empresas u otros agentes de esta manera la responsabilidad medioambiental empieza por cada uno de nosotros y por los hábitos que adoptamos en nuestro día a día la responsabilidad social y medioambiental se relacionan principalmente porque la responsabilidad social es el conducto por la que nosotros llegamos a la responsabilidad medioambiental ya que es la identificación de la importancia de nuestros recursos naturales para nuestra sobrevivencia y también para la preservación de nuestra especie a futuro y éstas van estrechamente relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que son un conjunto de 17 metas globales adoptadas por la asamblea general de las naciones unidas en el 2015 como parte de la agenda agenda del 2030 para el desarrollo sostenible estos objetivos tienen como objetivo abordar una serie de desafíos mundiales incluyendo la pobreza la desigualdad el cambio climático la paz y la justicia entre otros y relacionadas estrechamente con la oeste tenemos el desarrollo sostenible que es cómo hacer las cosas de manera que podamos disfrutar de una buena vida ahora sin dañar el planeta o impedir que las generaciones futuras también lo hagan entonces es la preservación de todos los recursos que tenemos para nuestras generaciones futuras y la ética y moral que son las brújulas para la toma de decisiones en el desarrollo sostenible nos ayuda a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo usamos los recursos y cuidamos el planeta cuáles son las recomendaciones con lo que respecta a responsabilidad social y medioambiental en en primer lugar y bastante importante reducir el consumo de agua además también debemos considerar la segregación de residuos también consideramos el utilizar transportes públicos o compartir un vehículo con varias personas lo que está relacionado con la movilidad sostenible también podemos utilizar bicicletas skates entre otros medios de transporte que sean ecoamigables plantar árboles apagar las luces cuando no se utilicen y evitar el consumo de material plástico o de papel si éste no es completamente necesario también debemos identificar cuáles son las empresas tanto nacionales como internacionales que son socialmente responsables y también medioambiental mente responsables qué es lo que hace esa empresa para disminuir su impacto en lo que respecta a nuestro medio ambiente y bueno como trabajo en primer lugar les dejamos identificar ideas innovadoras para crear impacto medioambiental y social en grupo y además identificar cuáles son las empresas que desarrollan o promueven actividades para cuidar el medio ambiente y como nosotros en nuestra calidad de estudiantes podemos contribuir a esas iniciativas o plantear una iniciativa nueva muchísimas gracias espero que estas seis sesiones hayan sido de su agrado que hayan aprendido bastante y que los proyectos que nosotros hayamos desarrollado sean sostenibles esperamos que ahora actualmente tú seas un agente de cambio y ya nos vamos a ver en otras oportunidades unidades